¡Hola! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a DayZ, sí señor, DayZ, un survival, raro eh, raro que después de lo que suelo traer últimamente al canal, lo que he traído hasta ahora, que han sido videojuegos modo historia y tal, traigo un survival y mundo abierto, no es un survival, vale, no es un survival como tal de modo historia, no, 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 es un survival en el que el único objetivo que tienes es el de los survival, es decir, sobrevivir, y pues eso, me había dado, me había dado el gusto, me había dado el gusto, tenía ganas de subir un juego así, o sea, porque realmente no estoy cansado de esos juegos, de los juegos que he estado subiendo, tipo Scumbio, Shock, de hecho tengo otra serie preparada para subir al canal, pero bueno, esta la voy a tener así más momentáneamente, más, bueno, más momentáneamente, la voy a seguir al pie de la letra, bueno, intentaré seguirla, oh, mira, una mochilita escolar, la intentaré seguir al pie de la letra, que hay dentro, ah, un refresquito, pero que el caso es el que digo, que ya pintaba, que tanto subir modo historia y sin micro tal, pues al fin y al cabo acaba cansando, obviamente, pero bueno, ya vienen zombies, no me gusta, máscara antipolvo, me la pongo, una chaquetita, me la puedo poner, no, negativo, el caso que sí, que, bueno, vamos a hablar del juego, lo que tenía pensado en el primer capítulo era básicamente lutear un poquito, conseguir algunos recursos, porque obviamente de primeras no vamos a ser los master, los reyes del mambo, como comprenderéis, de hecho ya tenemos un zombie por aquí, no quiero ni que me escuche, ni pasar cerca de él, así que vamos a ir a nuestra bola tranquilamente, y una bollinita, tengo una linterna encima en los, en los cabezos, en todo el troco carro, hay un zombie, se hacía zoom así, ¿no? Sí, el caso es que ya he estado jugando un poco, estamos en un servidor español, por cierto, también, he jugado ya un poquito, y, ¿cómo decirlo? Se me ha bugueado, he muerto, se me ha bugueado y he vuelto a morir, y he jugado para intentar más o menos acordarme un poco de los controles, de cómo se jugaba, de cómo iban las cosas, y coger un poco, ¿en serio? Uy, ¿serio? Ya los tengo encima, y bueno, y sí, tratar de, pues, de eso, de hacerles una idea de cómo va, cómo va el tema, los guantes, me los voy a poner, Los zombies se han cambiado muchísimo de la última vez que jugué, iba a decir, no quiero hacer casa, porque obviamente va a ser imposible, o por lo menos, es que, claro, llevo mucho sin jugar al juego, para explicarme, llevo muchísimo sin jugar, y también he contado las razones por las que he elegido este juego para subirlo, y, y bueno, y claro, han cambiado un montonazo de cosas, y ahí entra un dilema, ¿se podrá construir una casa fácil o se tardará una eternidad? ¿Me pongo el casco? Puedo ponérmelo, ya está, un casquito, para tener algo de protección, ¿está todo cerrado o no? Sí, está todo cerrado, el zombie este no me va a dejar de seguir, ¿no? Vale, pues, ya tenemos el primer zombie detrás, Cierrate, me voy a poner de los nervios, es que hay un montonazo sin jugar, ya no me acordaba de, de la presión que se mete encima, por cierto, esto va a hacerlo trapitos, bueno, no lo podemos, ¿cómo lo metíamos directamente en la, aquí? Así, más rápido, y se ordena solo y todo, pues, para dentro, para dentro y para dentro, cogemos la señora sudadera y la combinamos y hacemos un par de trapos, vamos a poner el chubasquero porque creo que va a abrigar mal, va, la temperatura la tenemos, la temperatura la tenemos bien, pero por si acaso, además, que estamos en zona fría, zona fresca, me voy a poner el chubasquero, me voy a coger esto, que además son trapos limpios, me vienen de perlas, voy a dar esto aquí, esto aquí, ok, por cierto, hemos empezado con una pistolita, estamos en un servidor español, como ya he dicho, y te trae un pequeño kit con ciertas cosas, como comida, algo de agua, una cantimplora, baterías, la linternita de la cabeza, que he dicho antes, una pistolita, que creo que sí, lo he dicho, sí, y bueno, lo justo y necesario para empezar siendo un novatillo como yo, como yo soy, que no di palo al agua, ya veréis, que no voy a dar palo al agua, ya no, yo ya no le pillo el truquillo a esto, el ganchillo ya es difícil pillárselo a esto, vestido con cuello, uy, balas, 380 CP, esto es para el revólver, quiero recordar, pero ponte tú a buscar, a ver si encuentras un jodido revólver, ¿sabes? Pero por lo pronto vamos a seguir haciendo trapos, que luego veréis qué risa es cuando te peguen una hostia da igual quien sea, y te quedes tú ahí con la cara de muerto literalmente, porque tienes 20 sangrados distintos, 20 partes del cuerpo distintas, ¿sabes? Eh, uh, no, estas son de las que corren, no, no, me voy, uh, zapatillas son buenas, y además son, son mejores, las que tengo yo, donde está el deporte para ir más comodete, uy, va, como si se pudiese entrar por aquí, iban a ser risas, eh, me pongo nervioso, eh, me pongo muy nervioso, vale, corre, es que no me queda otra, corre, y como dispare, sí que la he cagado, mira, mira cuántos zombies, dios, estoy aquí corriendo como un desgraciado, no me lo creo, cuidado, cuidado, que el DCT y los bugs se llevan muy de la mano, eh, lo que yo digo, ¿no veis? Es uno de los problemillas del juego, pero, pero bueno. Lata de comida desconocida, bueno, ya empezamos con los latitos de la comida desconocida, yo creo que te comes eso y pillas un catarro del copón, que por cierto, ojito con los catarros, eh, que te joden la vida en este juego, luego curarlos son más jodidos aún, así que prefiero directamente no tenerlos, por cierto, dividir, como que dividir escoba, ¿a qué te refieres con dividir escoba? Aquí conseguimos dividiendo la escoba, palos, vaya, palos cortos, palos cortos, y palo largo, mmm, 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 y no me cabe el palo largo, pues que bien, eh, y se podrá meter en plan girado, no se puede girar, uy, no, vaya, pues no, no se puede girar, de hecho creo que necesitamos una mochila un poquito más grande para poder meter eso, la verdad, ¿dónde encuentras tú una mochila de senderista o algo por el estilo? Mira, ¿esto qué es? ¡Pan! ¿Pan? ¿Cómo? ¿Cómo va a ser esto, pan, hijo? Ah, sí, es pan bimbo, jeje, y está crudo, es decir, que se puede cocinar. Water Gun Magazine, cargador de... 20 round magazine for the Water Gun, lo digo, 25, 7 rounds, pero Water Gun no significa arma de agua, digo, digo, eh, sí, una pequeña, una pequeña anotación, ¿sabes? Y los libros, tío, ¿para qué sirven? Porque, a ver, imagino que hay zonas seguras y todas esas cosas, por cierto, el mapa no lo he abierto todavía, exactamente, hay zonas seguras, hay mercados de helicópteros, mercados de construcción, que esto me puede interesar mucho para hacerme la casa, eh, científico, no sé, no sé ya qué es estas cosas, pero hay muchas cosas, hay alguien por aquí. Mira, ¿ves? Ahí hay alguien. Pues, mal asunto, eh. Podemos alejarnos o pelear, es que tampoco, tampoco sé cómo va equipado el señor ese, así que prefiero... ¿Y por qué no le siguen los zombies a ese si va corriendo por todos lados? Vale, esto es un zombie. Pero antes por ahí no había un zombie, eh. Eso de antes no era un zombie. Así que yo creo que nos vamos a... Mira, ¿puede ser que por ahí esté el tío? No. Madre mía, y mis paranoias. Pero que hemos visto un tío, eh. O sea, estoy seguro, de hecho lo vuelvo a ver en el vídeo. Creo que lo hemos visto todos. Y ahora me está siguiendo un zombie que no me mola nada, gracias. Gracias, pero no. Eh, vale. Vamos a esta zona. Nos alejamos un poquito, aunque sea, para seguir looteando estas casas de aquí. Pero la verdad es que no me hace mucha ilusión. No me hace especial ilusión toparme con... Con alguien que esté más equipado que yo. Como digo, el juego se trata de sopravivir. Estaría feo que te mueras así nada más empezar, ¿no? Estaría fresco. Vale, ¿y esto pasaría? Pues muy bien. Mucho loot. La verdad es que sí. Me ha parecido una casa con... Con encanto. Mucho loot. Eh, a ver qué hay aquí. Ah, bueno. Cérrate, por favor. Y ábrete aquí. ¿Qué te cuesta? Va, por Dios. ¿Esto qué es? Homobox del 45-70. Me gusta. Chaqueta de piloto. ¿Esto más grande? Sí, tiene 60 espacios, pues, para adentro. Pues me la quedo. Es una chaquetilla. Lo que pasa es que no sé si es una chaqueta como... Como por ejemplo puede ser el chubasquero este o... Sí. Vale, pues el chubasquero lo vamos a hacer... Lo vamos a hacer Yeska. Si es que no lo he perdido, claro. Está bien. Ok, espérate, espérate. El chubasquero lo podemos guardar para... Claro, para el agua. Para el agua. Sí, sí. Me lo voy a guardar para el agua porque luego verás qué risas. Me voy a guardar el chubasquero. Luego si se pone a llover... Es que la lluvia es muy trecinera porque te da mucho frío. Por cierto, la zombi. Ahí cierra. Un suéter. ¿Qué lleva adentro? Una bingala. Y me trae la luz roja bastante intensa como que iluminó alrededor durante la noche. Vale. Me la podría quedar. Pues sí. Que hay aquí... Nada. Aquí se sale ya. No. Hojas de coca. Te imagino... Esto me acuerdo yo. Que había servidores que habían... Bueno, ciertos... Ciertas sustancias estupefacientes. Que servían para cultivarlas y venderlas y conseguir dinero. Y con ese dinero comprar equipo. Tal. Porque hay unos mercados. Así que esas cosas... O sea, esas hojitas me las voy a guardar que me pueden dar la vida en un futuro. Y no creo que sean baratas conseguirlas. O a lo mejor sí. No se sabe. Puede ser. Puede ser. Ya os digo. No... No lo sé. No sé nada porque llevo muchísimo sin jugar. Y debería de informarme. Pero bueno, poco a poco. Poco a poco. Tampoco tengo mucha prisa por redescubrir todo. Chaqueta de traje. Chaqueta de traje. Todas chaquetas de traje, tío. De verdad. Me voy a poner una chaqueta de traje en el apocalipsis. Bueno, para ir fino, señores. Pero ahora mismo... Poco fino, señores. Quiero ir. Llevo una mochila. Llevo una mochila. Oye. Me cago en mi... Oye... Va lento, eh. Va lento, va lento. ¡Oh, Nuisanka! Esto es para el frío. Está bajando el frío. De hecho, debería ponérmelo por eso mismo. Lo siento mucho. Lo he tenido que hacer. Ha sonado, ha sonado, eh. Y ahora me tengo que curar. Ay, Dios mío. Y todo por el gritón este. Me ha metido un susto, eh. No sabéis que estaba dentro, eh. Me ha metido un susto. ¿Qué tienes? Palitos salados. ¿Toda la sal? ¿Qué? Toda la sal que necesita... No me ha dado tiempo a leerlo. Muy bien. ¿Ya ha desaparecido? No me digas que ha desaparecido, por favor. Por favor. Ay, cerillas. Me la voy a llevar. Voy a ser mensajero Jute. Básicamente lo mismo que la que tengo yo, así que... Casco de hockey. A ver, casi que prefiero este casco al que tenía, ¿no? De ciclista. No. No te lo saca. Porque... Vale. Bien. Bien fresco, señores. Estoy resfriado. Estoy resfriado. Muy bien. Qué bien. Ese bichicico que sale y que parece como un virus, eso es que estoy resfriado, que tengo una enfermedad y que la he pillado. Y ni la mascarilla me ha salvado, tío. En serio. Voy a soltar eso. Me voy a meter aquí en una discoteca. Una señora fábrica discotec. A temp. Botas de senderismo. Eh, botas de senderismo. Botas de senderismo. Eh, botas de senderismo. Me la voy a poner. Y esta me la voy a guardar por si acaso. Se me rompen las que tengo. Y quedarse sin zapatillas, jodido, eh. Muy jodido en el juego. Porque luego, al fin y al cabo, no paras de tener... Pero literal, no paras de tener un montonazo de sangre. De que te rajas en el pie, de que... ¿Eso qué es? Ahora es una farola. Aquí ya hemos estado. Puede ser, ¿no? Me suena mucho. Sí. Aquí ya hemos estado. Es que si abro esto, cagué. Ay, 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 ay. Pues cagué. Cagué, cagué muy mucho. Porque es de noche. Quinta reparación, ¿qué? De reparación eléctrica. Esto no lo he visto en mi vida. Esto es nuevo. No hay nada más por aquí, ¿no? Bueno, tampoco lo voy a saber porque no veo un pijo. Pero bueno. A ver. Hogueras no nos podemos hacer. Palos no tengo un pijo. Bueno, sí, deberíamos hacernos una hoguerita, pero... Pero, pero. Pero veremos a ver. A ver cómo hago yo esto ahora, tío. A ver cómo hago yo esto. Estoy resfría y todo. Me cago en mi vida. Lo único que se me ocurre es usar la bengala. Ahí está. Pero esto se ve a leguas. Y tan a leguas que se ve. Madre de Dios, madre de Dios. Lo único que se me ocurre es que no me puedo hacer nada. Easter egg. Huevo de Pascua. Hostia, que acabo de vomitar. ¡No! Acabo de vomitar, chaval. ¡Lol! No me jodas. Vete de aquí cagando leche. Eres buen hombre. Me voy a meter en esta casa mejor. Hostia, no me jodas que he vomitado. ¿Y tú por qué? Es que si no he comido nada. ¿Por el Easter egg? ¡No! ¡Era broma! ¡No! ¡Vámonos! ¿Por qué están todas las puertas abiertas de par en par ahora de repente? Madre de Dios. Yo no tengo agua. Corran. 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 Espero que haya un punto en el que no me sigan ya, ¿eh? Madre de Dios. ¡Qué pesadilla, chaval! Vale, creo que me voy a hacer una hoguadita por aquí. Espero que no me estén siguiendo. Por la mamá que me trajo. Agua. ¿Esto lo puedo dejar en el suelo? Sí. Voy a poner una cantimplorita en las manos. Y beber un poquitín de agua. No me la voy a beber toda, obviamente, pero a lo mejor un... Ahí está, un tercio me la puedo beber perfectamente. Y pues deberíamos de mirar a ver cómo se hace... ¿Cómo se podrían hacer una hoguera? Ahora, dame un segundo y reviso para ver cómo se hace la hoguera. Vale, pues... Ya sé cómo hacerlo. Estaba aquí cogiendo un par de... De arbustitos. Necesitamos leña. Que se consigue del arbusto así medianamente grande. Voy a dejarme por aquí la leña. Porque el árbol no lo puedo cortar, no lo puedo talar ahora mismo. Lo único que puedo conseguir es su leña. Y los palitos, que también, obviamente, los necesito. Pero vamos a sacar la leña. Lo que vamos a hacer es una pequeña hoguerita. Hasta que... Amaín. Y yo creo que cocinaremos algo. Lo dejaremos ahí bien preparadico. Y el día siguiente será otro día. Ya será otra cosita. Vale, pues ya tenemos el paro largo. Tenemos un poquito de leña. Mira aquí. Fabricar hoguera con uno de leña. Y un palito de los cortos. Fabricamos una pequeña hoguera. Muy bien, sí señor. Y le puedo conectar... Exactamente, puedo conectarle un palito. Coger esta leña. Ponérmela a la mano. Conectarla. Un poquito más de leña. Y ya con un poquito de paciencia. Y unas cerillitas. A lo mejor las cerillas, ¿no? Como se hace. Habrá que juntarlo con... No, la voy a dejar ahí. Bueno, a ver, no lo voy a combinar así, ¿no? Me imagino. Entonces, ¿cómo se hace? Y si cojo... Si cojo, si cojo... No sé. ¿Cómo se hace si no? Gasolina, leña. Ah, claro, tengo que echar leña. Vendas, papel, corteza... Bueno, a ver. Pues lo suyo es que coja el cuchillo, obviamente. Con esto, ¿ves? Y aquí cojo corteza oscura. En el cuchillito quito un poquito de corteza. Vale, vale, vale. Ya está, ya está. Ya me acuerdo. Suelto aquí un poquitín de corteza. Y en la leña... Es que tenemos frío. Es que lo peor de todo es eso. Que tenemos frío. Estamos dejándonos aquí la yesca. Metemos la... La yesca, esta, aquí. Y una vez ya hecho eso, ya sí que podemos encenderla, ¿no? Ahí está, encender. Vamos, guerrero, vamos. Ahí está. Creo que está lloviendo. Sí, está lloviendo. Espero que no me la apague. Que por cierto voy a ponerme esto de aquí. Que si no voy a acabar mojado. Y esto lo voy a guardar aquí. No puedo. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Es que si no se va a mojar también. Me cago en la mar. Vamos a meterlo esto en principio en la mochila. Todo esto. Todo, todo. Aunque se van a mojar igual porque no son impermeables. Y nos vamos a dejar esto en el suelo. Bueno, vamos a cambiárnoslo. Bueno, no puedo. Me lo dejo en el suelo. Y ahora sí me lo cambio. Esto me lo guardo aquí para que se seque un poquito. Las zapatillas... Sabes que está todo mojado. Por desgracia. Esto por lo menos está solo húmedo. Y la interna igual húmedo. Aislamiento bajo. Bueno. Por lo menos aísla algo. Mal aislamiento. Claro. Ahora se me está mojando todo. Bueno, la... Lo que es la hoguera por lo menos sigue. Por cierto, vamos a hacernos algo de comer. Vamos a coger aquí el palitroque. Lo que vemos en la espalda. La vamos a poner en la mano. ¿Y qué podemos cocinar? Bueno, pues en teoría... Bueno, en principio nada. Nada porque no tenemos nada para pinchar. Pero sí que podemos coger... Me lo cambio por... Espérate. Me lo pongo en la espalda. Esto me lo cambio por esto. Y combinamos. Y abrimos la latita de alubias. Así, 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 así. La abrimos con el cuchillete. Y podemos cocinarla. ¿Cómo la cocino? Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Cómo me podría hacer ya algo improvisado? Pues puedo hacer esto. Pero claro, esto es jodido. Uy, ¿qué podría hacerlo? Húmedo... Uy. Aproximo 90 grados. ¿Este se podrá quemar? Ah, coño. Claro, ahora está jodido. Pero ya no estará mojado o húmedo, ¿no? Bueno. Como vomite ya sí que sí es lo último que he hecho, ¿eh? Yo por lo menos lo intento calentar, ¿eh? Voy a comer de poco en poco, que si no vomitamos. O por lo menos estamos bien. Estamos warm. Calentitos. Y... Y bueno, calentitos con una señora bengala que no sé si la puedo apagar. Me gustaría poder apagarla. Vamos a echarle más leña a esto. Mira cómo se nota lo de las cenizas y tal. Cómo se nota que se va consumiendo. Y aquí en DZ sigue lloviendo y no sabemos hasta cuándo va a llover. Que por cierto, puedo llenar la cantimplora con... O sea, sé que puedo llenar de agua los cuencos. Eso lo sé con la lluvia. Pero no sé si puedo llenar la cantimplora. Imagino que no. Dejamos casa. Dejamos la hoguerita. La dejamos allí. Vamos a seguir con nuestro camino. Con nuestra aventura. Nuestra supervivencia innata. Ole. Survivals. Pero no por... ¡Ooooy! ¡Uuuu! Pero lo dicho. Por hoy yo creo que... Que ya está. Así que lo... Lo voy a dejar por aquí. De mientras. ¡Ooooy! 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 ¡Ooooy!